¿Qué es la observación? ¿Podrías describir tu idea de qué es observar considerando tus experiencias como observador y tus marcos de referencia teórica? Sí, ya, muchos autores han hablado sobre la temática de la observación. Y quiere decir lo que podemos recoger con la mirada, lo que está a nuestro alcance. Ahora, la observación siempre va a estar sesgada por nuestros paradigmas, por aquellas opciones que nosotros conocemos. Entonces me parece que un tema importante en relación a la observación es estar conscientes de que no podemos observar todo, aunque creamos que sí. Sería como bajar de la omnipotencia en la observación. Entonces desde ese punto de vista creo que es muy bueno conocer diferentes tipos de miradas, información, porque eso es la única posibilidad que tenemos para ampliar nuestra observación. Porque si no nosotros quedamos condenados en cierta forma a observar siempre lo mismo. Porque además eso que observamos es la comodidad de nuestro conocimiento. Porque observar implica también cuestionar y no repetir un círculo vicioso. Tenemos que estar abiertos para poder observar que hay otro que está observando otra cosa, diferente de la que nosotros creemos hasta ese momento, que es como la única verdad. Así que la observación está inserta en nuestras creencias, en nuestros paradigmas y en nuestros conocimientos. ¡Gracias! 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 Gracias.